Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo va a salir amor, se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el cuerpo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad con toda el cuerpo. Pero no te amaba de verdad con toda el alma y todo el cuerpo. El